Música De Guadalas se disalieron, con buena suerte corría Todas sus pelas pusieron, en un pick up que traían Iban rumbo a la frontera, José Ramón y María Música José Ramón le decía, esta carga es de la buena Música Cuando empezaron a oír, que sonaba una acelera Eran unos penales, que conducía Juan Herrera Música Cuando le dice a sus agentes, las metralletas aguantan Música Ella, bien equipada que estaba, le bajaron los escapes Que al piso casi llegaban, como era Que razaría, los agentes nominaban Era por la polvera, que en la pica levantaba Música Y a echar las ganas al entero Música Al pasar por este peruanes, ahí nadie lo seguía Música Con el puente, de Santiago, apastearon Música Llegaran los guerreras, ahí desaparecieron Música Hay un amigo tenían, que los conocía muy bien Y los echó sin sospechas, con todo y pica al tren Música En la ciudad de Santiago, el tren tranquilo pasaba Música Los soldados no pensaron, que en un vagón se les fuera Y el helicóptero los mandaron, a vigilar carreteras Música Así de así me llegó, la carga que ellos traían Sus apellidos no digo, porque todo lo diría Esta historia la contaron, José Ramón y María Música 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 Música